¿Cómo estás, Dybala? Para todo Centroamérica. ¿Qué sientes de ser uno de los más ovacionados acá en Estados Unidos? No, placer de la gente, venir a compartir un momento con ellos. Gracias a la invitación de Ronaldinho y Roberto Carlos, compartir un momento con estas leyendas que están acá es un placer. Y bueno, agradecido a la gente también. Y campeón del mundo. También, obvio, eso es un plus. Y me imagino que atento también, viendo el reojo Copa América, porque hay como otra sintonía también con la selección argentina, ¿no? No, creo que estamos en un momento muy positivo, donde las cosas se nos están dando. Ojalá que sigamos así y estamos con ganas de venir a Estados Unidos a jugar la Copa América.